Medio millar de cofrades de 11 hermandades diferentes participarán este sábado en la exaltación de cornetas, tambores y bombos Ciudad de Tarazona y la vigésimo tercera exaltación de la zona occidental de Aragón. Este año, coincidiendo con el 400 aniversario de su fundación, la Cofradía del Santo Cristo del Consuelo y Santa María Magdalena es la encargada, junto con la Coordinadora de Cofradías, de organizar las actividades de la Semana Santa. Cada Cofradía dispone de 10 minutos de actuación en la exaltación y al terminar el acto, cada una de ellas recibirá un obsequio realizado por los integrantes del Centro Ocupacional. En el año 96, la Cofradía Magdalena, junto con las siete palabras de Cayur, San Juan Evangelista de Borja y Ezeomo de Mallén, deciden hermanarse y poder así hacer una exaltación de forma conjunta a la zona occidental. Será después, en el 2002, cuando la Cofradía de Tauste, la Dolosa de Tauste, se une también a estas cuatro ya antes citadas, donde se crea la zona occidental. Esta zona occidental, esta exaltación, se celebra cada año en uno de estos sitios ya ya mencionados y este año tocaba también que entre la zona, la Cofradera Magdalena, hacía otra exaltación. Decidimos también, en la Junta de Gobierno, comunicarlo a la coordinadora el poder fusionar estas dos exaltaciones y hacerla de otra zona y la zona occidental. Por eso, este año, en un mismo sábado, se van a hacer las dos exaltaciones. Por lo tanto, participar en otra zona las siete cofradías que tienen banda, es decir, quedan excluidas la Dorosa, la Resurrección y el Rebate, aunque sí que estarán presentes en la mesa presidencial y en los distintos actos, pero no como banda participarán en la propia exaltación. Invitadas también la zona occidental, más aparte también la de Calatayuz, la cual nos une con ellos una larga y estrecha amistad desde hace años. Las obras en el paseo junto al río Keiles obligarán a modificar ligeramente el recorrido del desfile conjunto que realizarán las bandas de las Cofradías participantes en la exaltación al finalizar el acto. Al concluir esta exaltación, haremos un pequeño desfile, que este año, como habían dicho antes, Valesca será por la parte de la Virgen del Río y para su sustitución impares debido a las obras que hay al terminar en el pabellón. En el pabellón sí que este año queda una pequeña salvedad, que hemos creído conveniente colocar una mesa con alimentos sin gluten y sin lactosa. Y las mesas de la exaltación no van a llevar nombre, por lo tanto, todos sabidos que participemos, pues estaremos libremente por todas las mesas, sin que ninguna mesa sea específica de ninguna cofradía. La cita se desarrollará en la Plaza de Toros Vieja a partir de las cuatro y media de la tarde y será uno de los primeros actos de la Semana Santa turiasonense, que comenzará oficialmente el sábado 17, con la lectura del pregón a cargo de María Ángeles Fernández, directora y presentadora del programa Últimas Preguntas de la 2.